aquí. Solo tengo que salir de aquí y llamar a Spider-Man. Si es... ¡Bien! ¿Qué está pasando? Esto es... ¡Bien! ¡Bien! ¡No hay escapatulia! Ya lo intenté. Esperaba que llegaras antes. ¿Dónde quedó esa energía de la juventud, eh? Belén a muerte. ¿O mueran juntos aquí? ¿A cuánta gente mataste antes de que yo llegara? No tuve opción. Siempre hay otra opción. Ya perdí mucho tiempo peleando contra de mi luchos. Demuéstrame que vales mi tiempo. Entiendo que quieras matarme, pero no puedo dejar que hagas eso. ¿Qué te hace pensar que mereces vivir? ¡No moriré siendo el hombre que era! ¡Eres más fuerte de lo que aparenta, pequeño! No puedes alejarte de lo que hiciste, los inner demons, el arindo del diablo, el bombardeo al asuntamiento. No enumeres mis pecados por mí. ¡No tienes idea! Pero no subestibles a tu enemigo. ¿Acaso Craven te trajo aquí o fue algo voluntario? ¡No hagas el complejo de superioridad! ¡Ambos estamos en este ruedo! ¡Parece que la cárcel no te cambió para nada! ¡Te equivocaste! ¡Ya es suficiente! ¡Ya es suficiente! Él despierta algo en ti. ¡Nunca me derrotarás! ¡Spiderman no mata! No peleaste contra este Spiderman. ¡Es rápido! Debo hallar una oportunidad. ¡El poder de Lee está bloqueando el mío! ¿Sientes algo de remordimiento por lo que hiciste? Lo que sea que te haya hecho en el pasado nunca fue personal. ¡Claro! Para ti no lo fue. ¿Qué quieres? ¿Una disculpa? ¡Quiero que sientas al menos la mitad del dolor que me causaste! ¡Muy lento! ¡No! Finalmente, la batalla digna. ¡No! 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 ¡Eso es! ¡No! 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 Esta energía negativa me va a arruinar. Míralo con cuidado, araña. Tomará lo que te pertenece. ¡No quiero tenerte matante! ¡Vaya! Quizás sí cambiaste. ¡Que no te levantes! ¡Ya es suficiente! ¡Vamos! ¡Solo una oportunidad! ¡Vamos! ¡No! ¡Aléjate! Una decepción. ¡Esta va a ser la última vez que lastimas a alguien! ¡Qué trillado! ¡Al menos el otro Spider-Man lleva a un hombre bajo la máscara! Hagámoslo a mi manera. ¿Dónde estás? ¡Imposible! ¡Esto! ¡Esto! ¡Debo concentrarme en el juego! ¡No estoy aquí realmente! ¡Nada de esto es real! ¿Qué es más real que el miedo? ¿Qué me estás haciendo? Echando un vistazo a tu alma, veo un niño aterrado de estar solo, de fallar a su familia. ¡Sigue hablando! ¡No te me escaparás! ¡No! 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 ¡Puedes! ¡Lastimarme! ¡Todo el mundo tiene un límite! ¡Incluso en Spider-Man! Solo se trata de encontrarlo. Y tengo todo el tiempo del mundo para explorarte. ¡Sol de mi cabeza, amigo! ¿De tu cabeza? Pero hay tanto que ver aquí. Tanto temor. Tanto dolor. Tanta duda. ¡No! ¡Te escucho! Eres fuerte, pero nadie es más fuerte que uno mismo. ¡Basta, Lee! ¿Dónde está? Miles. ¿Pit? No lo entiendes. Es decir, lo intenté. Intenté enseñarte. Convertirte en héroe. Quería que siempre serías el segundo, pero... Lo único que haces es decepcionar a la gente por ponerla en peligro. Ese no es Spider-Man. Spider-Man ayuda a la gente. Y tú solo los lastimas. Eso no es cierto. Oye, vayan. No mates al mensajero. Ni siquiera soy yo a quien decepcionas. Es a tu papá. ¡No! Entonces, ¿tu nombre es Miles? ¿Quién es en verdad Miles? ¡Ven a Kili! Exploimos, vas adentro. Solo pelea conmigo, amigo. ¿Quieres terminar con esto? ¡Peleemos! ¿Qué demonios Miles? ¡Dice que eres tú! Sí, claro que sí. Siempre estoy para ti. Hago todo por ti. No te escucho. Sí, no me sorprende que digas eso. Porque lo único que importa eres tú, ¿cierto? Lo único que haces es tomar. Me pusiste en peligro. Pusiste a Kili en peligro. ¿Y para qué? ¿Qué ganamos nosotros? Yo lo sé, yo... Abandono. Eso es lo que decidimos. O terminamos como fin. ¡Kanqui! ¡Kanqui! Sé que dije que no era tu culpa, pero... Supongo que sentía lástima por ti. No quería que te sintieras responsable. Especialmente después de... ¡No! Especialmente después de que tú... ¡Cállate! Ya, esto termina cuando tú quieras, Miles. Eventualmente me dejarás entrar. Y hasta entonces... ¡Lucha! Mi hijo... Mi hijo, ¿dónde estás? ¡No! Mamá... No puedo seguir haciendo esto, Miles. Nunca estás aquí. Siempre estás en peligro. ¡Lo sé! Vas a hacer que te maten. No lo haré. ¿Y luego qué? No puedes ganar, Miles. Jamás sabía haberte dejado. Lo único que logré es estar más sola. Estar en mayor peligro. No. Quiero protegerte. Lo haré. Ya escuché eso antes. Es en serio. No viniendo de ti. El día que me vi... ¡Mamá! Tu padre me dijo... Esa mañana... ...que todo lo que él hacía... ¡No! 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 ¡Mamá, Miles, por favor! ¡Te amo! Es suficiente, Lee. ¡Mamá, Miles! ¡Dije que es suficiente! Tienes razón. Es más que suficiente. Tengo todo lo que necesito. ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡Basta! ¿Papá? Hola, grandote. Vaya, qué alegría verte. Muchas cosas han cambiado desde que me fui. Te convertiste en todo un héroe. Pero no pude salvarte. Ni a fin. Si Spider-Man no puede proteger a todos, ¿quién puede? Vamos. Eres más que solo Spider-Man. Puedes intentar esconderte bajo esa máscara, pero sé quién eres. Y por lo que luchas. Te he estado observando. ¿Lo hiciste? Y duele. ¿Qué le sucedió al chico que críe? Eres un cobarde. Una oveja negra en la familia. Bueno. No lo dices en serio. Sí. Todos. Eres un fracaso, Miles. Siempre lo serás. ¡No! ¡Nunca dirías algo así! ¡Ninguno de ustedes lo haría! ¡Lo soy! A la hora de rendirte. Ríndete, Miles. No. ¡Ríndete! No lo haré. Ríndete. Ríndete. ¡No! ¡No! Suficiente. Ya no voy a seguir haciendo esto. ¿Quieres saber quién soy? Soy el chico cuyo padre mataste en el ayuntamiento. ¡Murió porque tú decidiste que tus problemas eran más importantes que las vidas de todas esas personas. Jefferson Davis era un héroe que salvaba a la gente de personas como tú. ¡Murió! ¡No! ¡No! Ya me cansé de escucharte. Perder a mi papá. No es lo que me detiene. Yo mismo me detengo. Pero se acabó. Oslo. Por favor. Cuando salgas, encuentra a Spiderman. No los dejen escapar